La comunidad de Santa Catarina de Juquila está comunicada por vía terrestre por la carretera 131 con la capital del estado, con un promedio de 5 horas para llegar. La comunidad de Santa Catarina de Juquila es un lugar lleno de misticismo, magia y color. El santuario de Nuestra Señora de Juquila introduce a los fieles creyentes en un mundo de fe y esperanza. Año con año, la Virgen de Juquila congrega a miles de peregrinos de diversos puntos de la entidad y estados vecinos. Por estas y muchas razones, Juquila es un lugar que no se puede dejar de visitar. Estamos ya preparándonos, ya tuvimos reuniones ya con nuestro Comité de Protección Civil, ya estuvimos ya capacitándonos. Ya también estamos poniéndonos de acuerdo los operativos que se van a hacer para la seguridad, que sabemos bien que eso urge la seguridad, de lo que respecta del pedimento por la vereda, que sabemos que vienen los peregrinos caminando, y por las dos partes. Estamos ya poniendo los operativos para la seguridad, al igual que le estamos pidiendo al gobierno del estado, al secretario de seguridad del estado, para que nos apoye en todas las vías. Hemos estado viendo que viene muchísima gente y que a veces no alcanzan los cuartos, ya estamos viendo todo eso, para que hayan lugares donde puedan quedarse, donde puedan quedarse todos los peregrinos que lleguen. Estamos preparándonos muy bien. Y también quiero decirles que estamos trabajando de acuerdo con el director del hospital. Con el director del hospital, por ahí vamos a tener, conforme a los primeros auxilios, estamos por ahí, vamos a tener disponible una ambulancia en el pedimento, con una doctora y dos enfermeras. Al igual que acá en el centro de la población, vamos a tener también el doctor y dos enfermeras, disponibles para todos los peregrinos, para que les den los primeros auxilios o lo que se tenga que dar. Viendo la forma con el gobierno del estado, para que le apure a la carretera del vidrio Juquila, que ha estado en muy malas condiciones, afortunadamente ya están trabajando. Por ahí en Santa María Mialtepec, estamos con una primera etapa de un nuevo camino ahí, ya que el camino que tenemos está un poco accidentado por las pendientes que tiene, y eso queremos cortarle. Por ahí hemos empezado a gestionar para que estos seis kilómetros puedan llevarse a cabo y pavimentarse, bien de todos los peregrinos que visitan también Santa María Mialtepec, una de nuestras agencias. Asimismo, el director de turismo municipal, Manuel de Jesús Cruz Ventura, habló de la infraestructura hotelera de Juquila. Bueno, la Feria de la Virgen comienza el primero de diciembre. Entonces, del primero de diciembre al 31, la gente, es increíble la cantidad de gente que nos visita. Entonces, estamos hablando aproximadamente de un millón de visitantes, aproximadamente. Mire, pues más que nada tenemos aproximadamente 119 hoteles, posadas y renta de cuartos, aproximadamente. Entonces, tenemos capacidad para unas 100 mil personas, en lo que se refiere a hospedaje. También contamos con una casa de peregrinos, contamos con locales. Muchas personas traen su peregrinación, necesitan un estacionamiento, tenemos estacionamientos para que puedan acampar. Pero sí, creemos que no es mucho lo que nosotros podemos ofrecer, pero lo poco que nosotros tenemos lo queremos ofrecer de corazón al turista. Bueno, antes que nada, yo quiero hacerle la invitación a todos, a todos mis paisanos de Oaxaca, a todos los estados de la República Mexicana, para que visiten este templo de bendiciones. Juquila es un lugar místico, alegre y bravío. Nuestras costumbres y tradiciones forman parte del estado de Oaxaca. Queremos exhortarlos a que visiten este templo, donde la Virgen de Juquila es muy milagrosa. No lo digo yo, lo dicen los miles y miles y miles de peregrinos que nos visitan anualmente. Si quieren tener un encuentro con la fe, con lo que es la religión, visítenos, no se van a arrepentir. Estamos preparándonos para apoyarlos y pues los estaremos esperando. Gracias por ver el video.